Vamos a tener el tiempo ahora de la predicación. Cada año procuro estarles informando acerca de estas fiestas en el mes de diciembre para que usted pueda ver con la Biblia realmente lo que es la Navidad y no se deje envolver, ¿verdad? Aunque son tiempos, no sé, hay algo especial en tiempo de friecito, se vienen las vacaciones, para muchos hay una entradita más de dinero, las familias se visitan, o sea, es especial. No somos fariseos, ¿verdad? Pero mucho de lo que se hace no está acorde con la Biblia. Entonces queremos compartir con ustedes lo que la Biblia enseña acerca de la Navidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 2, vamos a leer versículos 6 y versículos 7 y así como están sentados, así como están sentados hermanos, Voy a leerles, voy a leerles, voy a leerles este versículo 6 y al versículo número 7 y después estaremos orando y estaremos checando más información en este capítulo número 2. Dice la palabra de Dios a partir de paso. la enseñanza en esta tarde Padre Celestial en esta tarde le pedimos primeramente como iglesia y yo Señor como su siervo que nos perdone nuestros pecados, nuestras faltas puedo creer, puedo pensar que la mayoría de los que estamos aquí luchamos por ser mejores cristianos luchamos por evitar cometer errores y faltas anhelamos agradarle y deseamos su presencia en nuestras vidas, en nuestra iglesia y sé que nos entiende, nos comprende y por eso usted ha dejado en su palabra el que usted nos perdona si nos arrepentimos y pido que nos perdone Señor y nos ayude a poder vencer cualquier tentación en nuestras vidas y ahora gracias por traernos con bien a la iglesia por haber tenido este tiempo desde la mañana es lo más hermoso que nos pueda suceder estar en la iglesia en contacto de su palabra poder hablar con usted poder saludar ver a nuestros hermanos la familia en la fe ahora le pedimos que bendiga a cada maestro le use a enseñar la Biblia a todos los niños que hoy están en esta tarde con nosotros y a mí ayúdeme a explicar también estos pasajes tan importantes ayúdeme a edificar la vida de mis hermanos a hacer una bendición a cada uno de ellos pedimos también por la salvación de alguna persona que pueda estar aquí que no se ha arrepentido que no le ha recibido en su corazón que usted toque su corazón en esta tarde le pido esto en Cristo Jesús Amén bueno vamos a a tener hermanos un breve estudio a predicación en esta en esta ya tardecita primero vamos a iniciar con algo tan sencillo algo con una respuesta no complicada y práctica que es la navidad que significa la navidad si usted le preguntara a sus familiares que no asisten a una iglesia bíblica o a compañeros o vecinos e incluso si le preguntáramos a algunos cristianos que significa la palabra navidad o bien podríamos decir que significa la natividad cual es el significado cuando se habla de navidad se piensa en una fiesta en regalos pachanga música baile desvelarse pero bíblicamente que significa la palabra navidad ay pastor pues el arbolito de navidad no, 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 no ni existe arbolito en la biblia que significa la navidad en esos últimos años en países europeos y en norteamérica y va a venir aquí a a centroamérica y sudamérica ya están quitando la palabra navidad mencionan días de vacaciones están tratando de eliminar esa palabra porque están tratando de eliminar la palabra navidad porque quieren quitar la palabra jesús del mundo de la sociedad la navidad hermanos prácticamente de una manera sencilla navidad significa el nacimiento de nuestro salvador jesucristo eso es lo que significa el nacimiento del salvador del mundo jesucristo ahora que estamos ya en estas fechas pregúntele a sus vecinos pregúntele a sus parientes que van a estar bien empachangados que significa navidad hermanos muchos de ellos no saben como algunos aquí no sabían eso es el significado de navidad ahora hermanos la biblia en los pasajes que acabamos de leer se nos dice que maría dio a luz en un pesebre pregunte a la gente que es un pesebre gente mucha gente no sabe ni que es un pesebre hermanos un pesebre es era una como si fuera que le diré este como una caja larga donde se ponen alimentos a los animales y comen el pesebre precisamente ahora la biblia dice hermanos que jesús nació no en una clínica no en una casa no en una cuna el salvador del mundo nació en un pesebre de animales allí nació el señor jesús y por eso la primera cosa que vamos a ver aquí dice la palabra de dios y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón vamos a tratar este primer punto hermanos el niño jesús cuando nació cuando vino a este mundo nació hermanos en una familia muy pobre jose y maría eran tan pobres que jesús tuvo que nacer en un pesebre de animales porque no había un lugar un lugar especial un lugar de atención un lugar calientito un lugar con protección no hubo lugar para que naciera el salvador del mundo aquí en la tierra y que grande contradicción nos vamos a encontrar así como cada año nos encontramos el 24 de diciembre hermanos podemos observar el 24 de diciembre con parientes familiares vecinos o podemos pasar a algún lugar vamos de compras pasamos por las calles y podemos observar como entran canastas con comida con este vinos cajas de cerveza amigos fumando la música el baile se da cuenta que las puertas del mundo se abren hermanos para el vicio y no para jesús que contradicción y si alguno de nosotros nos atrevemos y yo sé que si hay algunos aquí que lo van a hacer después de tantos años de ser cristianos yo sé que lo van a hacer van a ir con su familia en conversa el 24 de diciembre ahí va a estar la familia cristiana entre botellas de vino maldiciones música vulgar cigarro baile chistes palabras deshonestas y ahí va a estar la familia cristiana de la iglesia bautista fundamental separada independiente y ganadora de almas ahí va a estar y si se atreve a decirle a su familia déjenme leer la biblia le van a contestar ya nos vas a arruinar la fiesta ya vas a empezar con tus sermones bíblicos ya vas a empezar con tu religión no no sabes que otro día otro día tocamos el tema espérame pero si están festejando el nacimiento de Jesús porque no me dejas leerte lo que dice la biblia acerca del nacimiento de Jesús hermanos la mayoría de gente no quiere saber de Dios entonces hermanos con tristeza leemos que no no hay lugar para Jesús donde pudiera nacer y nació en un pesebre y ahora que el mundo entero festeja el nacimiento de Jesús hay lugar para las botellas hay lugar para el baile hay lugar para la música hay lugar para el tabaco para las chistes y hasta para la marihuana y las drogas pero no hay lugar para que se toque el tema de Jesús que contradicción hermanos alguien dirá pastor y usted como sabe eso no debería de hablar a la ligera hermano hasta los 27 años de edad yo estuve en esas fiestas hermanos mis tíos y mis primos y el abuelo y hermanos la familia el 24 de diciembre hermanos especialmente hermanos no era la cena lo especial el 24 de diciembre no era la cena era hermanos la borrachera que se hacía anualmente la cantina más grande del mundo se abre el 24 de diciembre es cuando más gente se droga y se emborracha hay lugar para el alcohol pero no para Jesús ahora hermanos versículo 10 pero el ángel les dijo no temáis porque porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo gozo que es lo que produce gozo en las familias en el mundo el 24 de diciembre los ángeles no son seres humanos como nosotros son seres espirituales poderosos impresionantes los pastorcillos era obvio que al verlos se iban a espantar a temblar a tener temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo hermanos no era una noticia de gozo era una noticia de gran gozo pero porque si salimos a las calles el 24 de diciembre la gente se carcajea ríe canta porque nació Jesús no hermanos porque ya están bien entrados con la cerveza y el tequila la supuesta alegría el supuesto gozo en la sociedad el 24 de diciembre no tiene que ver con Jesús tiene que ver con la cerveza y con el alcohol y varios de ustedes antes de ser cristianos saben de que estoy hablando lo saben bien para la mayoría de gente navidad no es navidad si no hay alcohol pero en realidad lo que debería de traer gozo es que por fin hermanos un mundo maldecido camino al infierno un mundo perdido hermanos vio una gran luz nació Jesús el salvador del mundo si no hubiese venido si no hubiese nacido en este lugar y crecido y muerto por nuestros pecados hermanos que fuera de nosotros que fuera de nosotros nos olvidamos y nos volvemos hasta ingratos jóvenes que están aquí que fuera de tus padres si no fueran cristianos padres que están aquí que fuera de tus hijos si no fuéramos cristianos si de por si siendo cristianos hermanos como nos va a veces ahora sin serlo yo les he dicho esto yo ahora que me dan información de mis ex amigos y información de familiares míos de mi edad de mi generación están divorciados están enfermos están muertos están en la cárcel bueno el hecho de que Jesús nació era para que hubiera un gran gozo hermanos no es gran gozo porque Cristo nació aquellos que salen con sus guitarras y cantan en las calles y gritan en las calles no hermano eso es un producto de la droga el alcohol es droga el cigarro es droga la marihuana es droga la cocaína es droga embrutece afecta mentalmente emocionalmente a las personas si están aquí hermanos les decía a los jóvenes ayer en las rutas que vi un pequeño documental de unos tres minutos de Elvis Freyles el artista de rock and roll más famoso de toda la historia más famoso salió el último concierto de él cantando un himno su cara hinchada iba caminando con un traje blanco como si fuera un príncipe y antes de salir a cantarle a miles y miles de personas hizo esto o sea sentía hermanos que no podía enfrentar a tanta gente y estaba ya enfermo y se dice hermanos que en sus últimas giras su doctor llevaba diez mil pastillas de drogas para él diez mil pastillas pastillas para dormir y pastillas para despertarlo y mantenerlo activo en sus conciertos a la edad de cuarenta años él pudo declarar esto no soy feliz y se murió cuarenta años el segundo hombre más famoso cantante en el mundo de igual manera hermanos drogas para dormir drogas para despertar drogas para estar en el escenario Michael Jackson cincuenta años y se murió hermanos dile a la gente háblale a tus parientes el alcohol no trae gozo las drogas no traen gozo el tabaco no trae gozo hermano el gozo más grande lo trae Dios al corazón de un ser humano perdido hermano por eso dice la Biblia el día de nacimiento de Jesús fue un día de gran gozo de gran gozo ahora mucha gente en estos días no vive con gozo vive con tristeza y vive con depresión porque el 24 de diciembre pareciera que los únicos que son felices son los ricos y no los pobres o porque en la casa de los ricos hay pavo hay cabrito hay salmón hay pastel hay hermanos muchos regalos y como hay dinero hay felicidad hay gozo pero el pobre es infeliz y sabía usted que en diciembre mucha gente se suicida por esa misma razón hermano el 24 de diciembre será una fecha normal como cualquier otro día apenas estos días mi esposa creo que habló con Tony conmigo creo que si éramos los tres nada más y dijo mi esposa y ella más conoce esto que yo mismo dijo yo me acuerdo cuando llegamos a Monterrey a Felipe Carrillo y dijo mi esposa así con esas palabras dijo llegamos con hambre con hambre porque batallamos mucho cuando estuvimos en el colijo bíblico llegamos con hambre y me recuerdo que la que nos recibió con sus brazos abiertos y con unos buenos tacos fue la hermana reina por eso Dios le da a la hermana reina siembra comida y le da mucha comida aunque ya vamos a orar a Dios ya no le des comida por favor señor y recordamos un 24 de diciembre que estaba mi esposa mis tres niños hermanos sin dinero sin cena sin nada pero hermanos no estábamos llorando no estábamos infelices no estábamos quejándonos no estábamos amargados como es posible que siendo hijos de Dios 24 de diciembre no hay regalos no hay arbolito no hay comida no hay nada hermanos no era una noche normal ahí estábamos en la mesa sin nada y de repente llegó un niño y nos tocó la puerta dijo pastor dice mi papá que se venga a la casa véngase a cenar hermanos un comal un este asador con pollo con carne con salchicha con no 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 hermanos nos dimos una buena pero hermanos si no hay por qué amargarnos porque la gente dice que si no tenemos somos infelices no hermano no quizás estoy hablando en esta noche alguien que no va a tener nada ese día o quizás vas a tener nada más tamales con frijoles que ricos hermanos que ricos los tamales con frijolitos versículo 13 dice y repentinamente apareció con él el ángel con él con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres apareció hermanos huestes celestiales que estaban alabando a Dios diciendo gloria a Dios en las alturas paz y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres dos cosas aquí hermanos en el 13 número uno las alabanzas cuando nació Jesús eran para Dios si el 24 de diciembre va a haber muchísima música mucha música pero no es para Dios le cantan a los perros le cantan a los caballos le cantan a las mujeres le cantan a los narcos hermano cuando nació Jesús se le cantó a Dios se le alabó a Dios y dice hermanos gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz es decir allá donde está el Padre miles centenares docenas de acres cantando y alabando y dando gloria al Señor y en la tierra paz para todos los hombres pero que sucede el día más violento en el mundo 24 de diciembre siguiente día después del 24 de diciembre hermanos yo trabajé en una empresa les digo después del 24 de diciembre 25 26 ya cuando empezamos las actividades me llegaban mis clientes hermanos con los ojos morados los labios reventados las mejillas raspadas después del 24 algunos terminaban en la cárcel las esposas siguiéndose con sus padres hombres no queriendo salir de su casa avergonzados porque se pelearon con los vecinos botellas quebradas en las calles vidrios quebrados carros quebrados violencia no paz violencia hay una gran contradicción con lo que hacen el 24 de diciembre con lo que realmente es el nacimiento o fue el nacimiento de Jesús ah pero algunos cristianos como les gusta participar de eso hermanos como les encanta versículo 14 miren lo que dice la biblia bueno ya vimos el 14 hermanos vamos a Mateo 2 22 Mateo 2 22 ahora Mateo 2 22 dice la palabra de Dios pero oyendo que Arquileo reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre tuvo temor de ir pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno ahí hermanos dice la palabra de Dios en el 22 pero oyendo que Arquileo reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre tuvo temor de ir pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea vemos hermanos aquí en este capítulo 2 encontramos la matanza de los niños porque dice la Biblia cuando Jesús nació en Belén de Judea el día del rey de Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo donde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle versículo 1 y 2 del capítulo 2 que nos enseñaron hermanos de estos personajes oh Melchor Gaspar y Baltasar uno en un camello otro en un elefante y otro en un caballo hermano eso es mentira la Biblia no dice nada de eso los santos reyes y duérmanse porque si no no vienen los santos reyes ya vienen allá en el caballo ya vienen en el elefante ya vienen en el camello llenos de regalos duérmanse duérmanse puro cuento hermanos pura mentira puro comercio puro negocio y eso hizo hermanos que mucha gente se amargara hasta con Dios porque a nosotros nos enseñaron dejen sus zapatitos allá afuera porque van a venir los santos reyes magos y les van a dar su regalo ahí en sus zapatos duérmanse no se despierten porque si se despiertan espantan a los animales y se van y los dejaron sin regalo y hermanos nosotros emocionados ahí hermanos no dormíamos ya no dormíamos porque ya queríamos que amaneciera para ir por nuestros regalos ahí afuera de la puerta y hermanos y amanece no hombre hermanos éramos seis salíamos y abriamos la puerta y vamos sobre los zapatos viejos a ver que nos habían dejado hermanos unas bolsitas de galletas de animalitos ese era un regalo hermano eso nos trajeron los santos reyes magos y pues mi mamá nos hacía un café un cafecito con galletas de animalitos verdad y si nos iba bien un pedazo de caña y una mandarina y una naranja y unos dulces ese era nuestro regalo y hermano la verdad estábamos contentos los reyes magos nos trajeron galletas pero después a las diez de la mañana salíamos a la calle hermanos y nuestros vecinos traían bicicletas nuevas traían sus trajes de llanero sus pistolas plateadas aquí sus dos aquí amarradas de las piernas hermanos sus tenis nuevos sus chamarras nuevas el juego de té de las niñas unos platos y cucharas jugando ahí en la calle y la verdad nosotros nos rascábamos la cabeza acaso Dios no nos quiere porque somos pobres porque ellos si les trajo los santos reyes porque ellos bicicletas y porque trailers y porque soldaditos y porque todavía fruta y todavía galletas surtido rico que eran las más buenas en aquel entonces y nosotros de veras hermanos así nos pasaba hermano los magos eran magos eran magos estudiosos de la astronomía del cielo de las estrellas no eran Mechor Gaspar y Baltasar y hermanos y los regalos no eran para la gente los presentes fueron para Jesús si están aquí hermanos y eso tengo que decirlo por algunos de ustedes que el año pasado y el año antepasado dijeron ay es que en Navidad ni unos calcetines nadie se acordó de mí donde están mis hijos mis dueras que dicen que me aman mis hermanos en Cristo ningún legalito pues chiquitos no son para ti no eran para ti son presentes para nuestro Salvador al contrario si tú crees mucho en el 24 de diciembre trae tus ofrendas aquí a Jesús si están aquí hermanos eso es la Biblia es la palabra de Dios ay pastor nos está amargando ya el 24 de diciembre y todavía no llega no te estoy tratando de ayudar pero tenemos los extremistas yo soy fundamental ortodoxo separado el 24 de diciembre yo no voy a cenar pues tú no vas a cenar pero yo sí voy a cenar ¿por qué voy a dejar de cenar si todas las noches ahora que si alguien me invita una carnita un pavito pues con más ganas yo voy a cenar y ahora otros cristianos creo que todo esto todo está bien pero aquí aquí es donde algunos como dicen verdad van a patinar me han preguntado pastor y que del pinito podemos pastor poner nuestro pinito de navidad que habla la Biblia acerca de los pinitos hermano no habla nada del nacimiento de Jesús de los pinitos y mire como les meten en la cabeza oh si no hay pinito no hay espíritu navideño hermano déjeme decirle no existe la palabra espíritu navideño la palabra es el espíritu de Dios de Cristo del Espíritu Santo la navidad se va a sentir muy fría muy vacía si no hay arbolito de navidad hermano un árbol no te debe hacer feliz a ti y perdóname que te diga esta palabra no seas tontito o como dijera el pastor Kevin pero yo te lo voy a decir con amor no seas mencito él dice menso yo te voy a decir no seas mencito con cariño en vez de que compres un árbol de 500 pesos hermano cómprate un pavo o dos kilos de carne pasando la noche de navidad 3, 4 días una semana 15 días yo no sé tú los has visto secos en el carretón a la basura ahora si te sobra mucho dinero regálame los 500 a mí no malgastes no es que el espíritu del arbolito cual hermano cual yo leí hace años un libro donde decía que ese arbolito representa entre comillas la victoria del diablo sobre los cristianos en Roma y especificaba que las bolitas de ese arbolito representaban todos los cristianos que fueron decapitados en Roma que les tumbaron la cabeza los monitos que cuelgan en el arbolito representan todos los que fueron marcados en los árboles fuera de Roma y las lucecitas ay que bonitas rojitas verdes amarillitas blanquitas que bonitas representan los cuerpos de cristianos metidos en costales bañados de brea se dice hermanos que aluzaron todo Roma con los cuerpos de cristianos asesinados y quemados ay pero tú te gusta la lucecita ay 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 a mí no me pongas lucecitas a mí ponme una rachera con cebollita asada amén hermanos ay pastor usted no es que es la verdad hermanos es la verdad lo que te estoy diciendo y además hermanos es una idolatría que hace la gente inconscientemente le está poniendo los regalitos le está poniendo ahí los monitos y está hincado en ese árbol mire lo que dice la biblia Isaías 4 14 a ver si 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 estoy bien si no ahí lo dejamos no creo que estoy mal Isaías capítulo 4 versículo 14 bueno la biblia nos habla hermanos vamos a Jeremías 10 Jeremías 10 Jeremías 10 desde el versículo 1 dice la palabra de Dios oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros o casa de Israel así dice Jehová no aprendas el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones las teman porque las costumbres de los pueblos son vanidad porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril y miren nada más con plata y oro lo adornan con clavos y martillos los afirman para que no se muevan derechos están como palmera y no hablan son llevados no pueden andar no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para bien tienen poder hermano un árbol de navidad es una idolatría la verdad hermanos ahora ya déjeme le consuelo un poquito ya termino aquí hay cristianos pastores misioneros evangelistas que tienen su arbolito de navidad es más quizás en la vida de mis hijos en el futuro de mis nietos si no es que ya hay alguien tienen su arbolito hermano yo no me voy a pelear en el colegio donde yo estudié tenían arbolito y llegó una hermana hermanos y tiró el arbolito y se le puso el brinco al pastor yo no haría eso es una decisión es lo que yo creo hermanos hay otras en Estados Unidos hay otras versiones dicen que porque los mexicanos somos idólatras y si nos hace daño pero allá en Estados Unidos es más dicen que la fiesta de navidad no la inició la iglesia católica fue desde muchos años atrás por cristianos pero bueno tienen sus versiones pero mi convicción es esa es como decirle yo no te voy a obligar ni te voy a poner una pistola no tomes coca cola yo no tomo coca cola es mi convicción ¿verdad? pero hermanos en esta noche yo he tratado de explicarles bíblicamente lo que es y lo que fue el nacimiento de Jesucristo nada tiene que ver con lo que la gente va a hacer el 24 de diciembre nada que ver pero ya puedo imaginarme hermanos los pastores no somos adivinos pero Dios nos dice como andan las cosas para ahí algunos de ustedes hermanos que el 24 después de este mensaje van a estar donde está el arbolito Brandy presidente corona carta blanca el cigarro la música las maldiciones el baile las groserías y ahí vas a estar tú eso no va a hacer que tu familia se salve eso va a hacer que tu familia se pierda yo tengo suficiente carácter y autoridad para decirle a mi familia y a la familia de mi esposa si ustedes me invitan a su casa a una comida una cena no va a haber cigarro no va a haber música no va a haber baile no va a haber vino no va a haber maldiciones si quieren que yo vaya tienen que respetarme lo que yo creo y sabe que hacen me respetan y a ti te mandan por el cartón te imaginas hermano pásesela con su familia invita a otra familia cristiana disfruten una noche pero no ande en lo que anda en el mundo hermano cierren sus ojos vamos a orar padre gracias por hablarnos una vez más en esta noche bendiga su palabra salve a cualquier persona que está aquí sin seguridad de salvación ayúdenos a protegernos físicamente emocionalmente y espiritualmente en estas fechas tan peligrosas guarden nuestras vidas por favor nuestro testimonio que no haya hermanos que tengan que caer en estos días ayúdelos a fortalecerse Señor para que no haya Gracias por ver el video.